Manuel, eres leño, de las Islas Canarias a Valle Grande, y allí fabricando licores. Sí, unos licores caseros, todo con material del Valle Grande o de la zona de acá de Ramacaídas, ya sean con los pomelos, naranjas, ciruelas, damasco, y la especialidad que me ha costado unos tres años ajustar el licor es el de Jarille, el de Jarille, con todas sus propiedades medicinales, antirreumáticas, antialérgicas, y bueno, todas las propiedades que tiene la Jarille, que está también ahora en la Uncuyo, analizando las propiedades anticancerígenas que tiene. ¿Por qué de las Canarias a Valle Grande? Bueno, conocí allá a mi señora, se me ocurrió decirle que la acompañaba al fin del mundo y casi acabo en Ushuaia, vio que... No, el impacto medioambiental acá en el Valle Grande es muy importante, me dedico a tratar de proteger el planeta que tenemos, sea aquí, en Canarias, donde sea, y la verdad que aquí en el Valle Grande haría falta ahora, no esperar a que sea tarde, ahora es cuando deberíamos de darle bombo y platillo a la gente que no deje colillas, que no estén tirando los pañales, las baterías, sobre todo lo que llamamos nosotros las pilas, eso es un veneno, una pila de reloj, de este botón que se llama, son 600.000 litros de agua que contaminan. Cuando uno las tira a la sequía, estás contaminando con lo que te vas a comer después, ya sean papas, cebollas, ajo, mucha gente dice, no, va para General Alvear. Cuando te tomo una botella de vino en General Alvear, sabes que te viene ya con ese mercurio y todo. Entonces estoy intentando inculcar todo este tema de protección al medioambiente. Además de los licores, entonces otro emprendimiento has impulsado ahí. Claro, tengo unas cabañas, cabañas elisleño, que son solamente dos para tener un espacio bastante abierto en 6.000 metros cuadrados, vivimos ahí y me hago unas mayonesas muy interesantes que a la gente también le gustan mucho, y una cocina argentino, canaria, internacional, a gusto de la gente, y darle toda la información posible, tratar al turista como se merece, que esté de vacaciones lo más a gusto posible, sin que tenga quebradero de cabeza. Me decías que ya pasaste todo lo que tiene que ver con bromatología municipal. Sí, bueno, en bromatología ya estuvieron viéndome una de las cabañas, que cuando es temporada baja, como aquello está muy parado, entonces la quiero aprovechar para ahí hacer el tema de la elaboración. Y después ya vendrá la etiqueta, todo el preparado que lleva la industria de los licores. También la otra idea que tengo es, como hay tanta bodega, estaba pensando si asociarme con alguno y hacer el embotellamiento en la bodega de acá, de Ramacaida. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy amables a ustedes, muchísimas gracias.